Hola, soy el... ...Holi... ...su compañero sube buscando el espacio libre... ...oye una señora... ...y 75 cm... ...una en el verano... ...y 60 cm me pude... ...y 16 cm... ...y 17 cm... ...y 18 cm... ... stockkeeper y laistero en la ponerambre... ...y 30 cm, reparte en las ramas... Gracias por ver el video.